¡Cordial Salud! Hoy vamos a compartir con ustedes los resultados derivados de una investigación que venimos desarrollando, la profesora Alejandra Budello Marín y quien les habla, Lina Rosa Parra Bernal. Nosotras somos profesoras de la Universidad Católica de Manizales. Nuestra intervención la hemos titulado Implicaciones de las TIC en la Innovación Educativa. Como lo expresé hace un momento, esta ponencia es fruto de la investigación, prácticas y discursos de los maestros, una mirada desde las TIC y la innovación educativa. Vamos a iniciar entonces con una conceptualización y aproximación teórica de la investigación desarrollada. Nos planteamos como pregunta de investigación, ¿cuáles son los rasgos de innovación emergentes en las prácticas pedagógicas mediadas con TIC a partir de las narraciones de los maestros de educación básica y médica? Nuestro propósito inicial entonces en la investigación era precisamente reconocer cuáles eran esas características y aspectos que distinguen las prácticas de los profesores de educación básica y media como prácticas innovadoras. De allí entonces que nos hayamos focalizado inicialmente en el trabajo dirigido hacia la básica y la media en 10 instituciones educativas de la ciudad de Manizales. Como objetivos entonces nos planteamos, de objetivo general analizar los discursos emergentes en el aula a través de las prácticas pedagógicas en los procesos de innovación educativa mediados por las TIC. Objetivos específicos, identificar los discursos que relacionan las TIC, el currículo y la práctica pedagógica, describir y caracterizar las prácticas innovadoras que realizan los profesores y plantear nuevos espacios desde el currículo y las TIC como fundamento de las prácticas pedagógicas. Muy bien, para el logro de estos objetivos hemos trazado una investigación biográfica narrativa la cual permite entender los modos de cómo los docentes le dan sentido a su práctica y de cómo actúan en esos contextos profesionales. También este tipo de investigación nos ha permitido identificar o dar cuenta de aspectos que son relevantes para los profesores como los sentimientos, las emociones, los propósitos y los deseos que han dado cuenta de esa transformación de sus prácticas pedagógicas innovadoras. Dentro de la investigación realizamos diferentes técnicas e instrumentos. Como dijo Lina, los aplicamos en 10 instituciones educativas a diferentes profesores de básica primaria y media. Entre ellos, entre las técnicas e instrumentos utilizados tuvimos la entrevista biográfica, la observación, la lista de chequeo y la descripción de la práctica. Es muy importante destacar acá que dentro de la lista de chequeo utilizamos un instrumento de la Fundación Telefónica en donde nos daban diferentes elementos, diferentes aspectos para poder identificar esas prácticas innovadoras. Después de aplicar la lista de chequeo a los diferentes profesores, pues allí entonces empezamos a ahondar un poco más en esas prácticas que estaban haciendo nuestros profes y tuvimos en cuenta allí la entrevista biográfica en donde pudimos apreciar mucho más esa práctica y cómo las TIC también han fortalecido y han transformado esa práctica pedagógica. Finalmente, hemos descrito cada una de las prácticas en donde lo podremos ver a través de un gráfico que realizamos y donde tomamos allí diferentes categorías que nos permiten dar cuenta de esas prácticas innovadoras de los profesores. Entonces, como podemos observar, dentro de las estrategias innovadoras encontramos la lúdica, la gamificación, esa transformación de las prácticas tradicionales y quizás eso fue el motor que motivó e impulsó a los profesores a cambiar su práctica. Y cómo también la diversidad de estrategias de enseñanza permiten también el uso de las TIC, pero también el asunto de la innovación educativa. Entonces, aquí observamos dos categorías, las tecnologías de la información y la comunicación y la innovación educativa. Dentro de las TIC podemos encontrar cinco subcategorías. Una de ellas es la mediación pedagógica y cómo las TIC se convierten en estrategias de enseñanza y aprendizaje que también visibilizan la capacitación docente, el desarrollo o el despliegue de proyectos de aula y todo ello enmarcado desde una intencionalidad pedagógica. ¿Cuáles fueron las herramientas de enseñanza y aprendizaje más utilizadas por los profes? Bueno, allí pudimos encontrar desde los blogs hasta todos los dispositivos móviles, pasando por la hipermedia, la multimedia, el software educativo, el software para programación y animación, el uso de páginas web y cómo han también trabajado los ambientes virtuales de aprendizaje desde diferentes plataformas educativas. Otra subcategoría que hallamos allí dentro de la categoría de las TIC es la articulación con otras áreas. Es decir, que las TIC no se quedan únicamente en el uso del área de tecnología informática, sino también nuestros profesores, aquellos quienes fueron objeto de estudio, articularon las TIC con español, matemáticas, artística y todas las áreas de básica primaria. Tenemos allí una experiencia muy significativa y es la articulación de las TIC con el ciclo complementario. El ciclo complementario hace énfasis en la formación de profesores, pero dentro de unas instituciones denominadas escuelas normales superiores, donde se forman los maestros. Otra subcategoría son las competencias de los estudiantes. Allí pudimos observar en un proyecto muy interesante desarrollado por un profesor en robótica cómo el desarrollo de las habilidades de pensamiento fueron parte fundamental en el desarrollo de esas competencias del estudiante y cómo las TIC favorecieron ese tipo de competencias. Entre ellas tenemos el pensamiento tecnológico, el pensamiento lógico, la resolución de problemas, la creatividad y el trabajo colaborativo. Si observamos estas competencias, están supremamente asociadas a las habilidades para el siglo XXI que propone la UNESCO. Y finalmente, identificamos unas competencias también del docente, desde el manejo de la información, el uso de herramientas tecnológicas y cómo todas esas competencias del profesor se articulan a los modelos pedagógicos institucionales y asimismo a desarrollar prácticas innovadoras, pero también con un tinte de interdisciplinariedad. Pasamos entonces a la categoría de innovación educativa. Bien, en este ámbito, pues nuestro interés en el proceso investigativo era precisamente reconocer cuáles eran esos rasgos o qué aspectos pueden ayudarnos a nosotros a distinguir una práctica innovadora bajo el contexto de la educación mediada por las TIC. Allí entonces, la investigación nos permitió reconocer que las prácticas innovadoras que realizan los profesores son prácticas que atienden a tres características esenciales, la transferencia, la sostenibilidad y la transformación. Desde estas características pudimos reconocer la mayoría de las prácticas que analizamos en este conjunto de las diez prácticas, la mayoría de estas prácticas lograron salir del aula. El impacto se dio no solo en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, sino que fueron prácticas tan significativas que lograron trascender la institución educativa y por tanto se han convertido en prácticas que han aportado a los desarrollos curriculares de las instituciones educativas porque en uno de los casos, por ejemplo, hubo una resignificación y aportes al área de tecnología e informática. Y en otros casos, como ya lo mencionaba Alejandra, en las materias de robótica o de proyectos tecnológicos, pues se logra que haga parte de la cultura institucional, haga parte de las estrategias que empiezan a implementar los profesores y que lo puedan hacer a través de ejercicios interdisciplinares. En cuanto a la transformación, todas las prácticas tuvieron en mayor o digamos que en un nivel de aumento, tuvieron ciertos grados de transformación. Se logró identificar que las prácticas impactaban los aprendizajes de los estudiantes, que lograron impactar en muchas ocasiones también la comunidad educativa en general y sobre todo también identificamos prácticas a través de las cuales los profesores han logrado sensibilizar a sus estudiantes y ampliarles el panorama. Puesto que en algunas de estas prácticas los estudiantes tuvieron la posibilidad de salir del país y contar sus experiencias. Asunto que reviste valor e interés para los estudiantes a nivel cultural y les permite reconocer otros contextos. En cuanto a la transferencia, estas prácticas como ya lo mencioné han logrado impactar y salir de la institución educativa y por tanto se está logrando visibilizar aquellas acciones que realizan los profesores en este caso en nuestra ciudad la ciudad de Manizales. Otro aspecto que está íntricamente relacionado con la innovación es precisamente el rol que asume el profesor dentro de este contexto. Y aquí hemos identificado algunas características o rasgos de un profesor innovador. Hemos encontrado que estos profesores son profesores que tienen compromiso, entusiasmo, dedicación, motivación, son profesores que están comprometidos con su quehacer, son profesores que obviamente aman lo que hacen y en virtud de eso están todo el tiempo en disposición de mejorar su práctica pedagógica con el interés de propiciar aprendizajes en sus estudiantes. Por tanto entonces el profesor innovador se destaca por la pasión, por la vocación, es un profesor que reflexiona su quehacer y en virtud de esa reflexión pues realiza una mirada crítica frente a lo que realiza y se convierte en un agente innovador o generador de cambio a través de nuevas estrategias. Bajo este contexto también de los procesos de innovación identificamos dentro de la investigación algunos aspectos que denotan la descripción de las prácticas innovadoras tendiendo queríamos en su momento reconocer de dónde emergen las innovaciones por qué emergen qué pasa qué es lo que sucede o en la institución educativa o en la práctica del profesor que convierte estas prácticas como innovadoras. Aquí entonces encontramos frente a los propósitos que las innovaciones por lo general el origen de las innovaciones a las que tuvimos la oportunidad de analizar todas ellas han emergido de los intereses de los profesores específicamente de las necesidades que se presentan en el aula necesidades situadas desde los aprendizajes de sus estudiantes en virtud de esto entonces el profesor con su interés de aportar a la formación de sus estudiantes emprende estas nuevas estrategias que en el caso de las tecnologías de la información y la comunicación se han convertido en unas aliadas para potenciar y mejorar los ambientes de aprendizaje y permitir que se puedan diversificar y se puedan generar nuevas estrategias y nuevas maneras para potenciar reitero aprendizajes en los estudiantes y que al futuro podamos tener estudiantes competentes desde el área de tecnología como lo manifestamos también ya hace un momento la profesora Alejandra otro aspecto que también se abordó dentro del proceso innovador en términos de la descripción de las prácticas es el referido al diseño la evaluación y el impacto que estas han tenido como todo proceso formativo pues las prácticas se desarrollan bajo la lógica de la planeación el desarrollo y la evaluación en este ámbito del desarrollo pues en el diseño se vinculan las diferentes estrategias que han permitido gamificar los procesos de enseñanza y aprendizaje otro de los aspectos también que destacamos son los desafíos estas prácticas a pesar de que han salido de las instituciones educativas precisamente requieren todavía ser visibilizadas mucho más y que puedan aparecer o que puedan ser divulgadas en otros escenarios a través de publicaciones a través de revistas científicas y demás por tanto entonces hemos identificado dentro de las 10 prácticas rasgos innovadores que han llevado a la transformación de los procesos de enseñanza y aprendizaje muchas gracias ¡Gracias!